¿Qué onda bandas? Les saludo de Rame Cadenas y pues bueno señores, continuamos con Far Cry 4, justamente desde donde nos quedamos en el capítulo anterior. Este es el capítulo número 14 señores, vamos a ver que tal nos va en este pedo. Recuerden que tenemos que meternos silenciosamente, sigilosamente, perdón, para que la pinche rata la que estamos cazando, que no me acuerdo como se llama wey, pues no escape ¿no? El hijo de su pinche madre wey, no hay pedos, este es blanco fácil, ese cabronazo era blanco fácil, ahora el detalle está en esas otras caras de ponche wey, no lo marcó, si lo marcó, excelente, el pinche perrito wey, podría aventar una carnada, es que ese pinche perro yo presiento que me va a ver, me va a oler, me va a coger wey, esa verga porque está en amarillo wey. Bueno, esa verga no llega hasta acá. Oh mierda, ahí hay alguien. ¿Está adentro o afuera? Ok, está afuera. Vamos a ver wey, tenemos que entrar sigilosamente, me caga la madre. Y es que si me ven, pierdo, o sea, no es de que voy yo a entrar sigilosamente para que no me agarren a vergazos, no, 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 si me ven, pierdo. Así de simple y así de sencillo. Vamos a utilizar carnada wey. Parece que se va a armar la taleguiza. ¿No? ¿Y la carnada qué wey? ¡Ah, chinga tu madre wey! ¡Chinga tu madre! El puto perro se la come, vete a la verga. ¡Ah, no seas mamón wey! Bueno, voy a intentar a ver qué pasa si mato a alguien. Aunque vean que lo maté, o sea, que se murió. Ok, no he perdido, no he perdido. Hasta que no me vean, no pierdo. Joder wey, joder. Me escapo de aquí wey, porque esos cabrones me están rastreando con Tokio. Con Tokio, papá. Pagarás por haber matado a mi amigo. Tu amigo ya valió ver que sí. Vale ver que la vida sí. Ahí está, perfecto. Perro muerto. Perro muerto. O sea, muerto el perro, se acaba la rabia. Voy tras él. De hecho, se escapó. Ahora sí. Vamos a aventarles la carnada. A ver si viene ahora sí alguien wey. Ahí viene alguien. Es el pinche tigresote cabrón. Es un pinche lobo wey. Es un lobo, no es nada wey. No le den la espalda al enemigo. Allí viene coño. El conductor del camión fue alertado y huyó de la zona. Puta madre. Entonces, ¿qué pedo? ¿Será que tengo que matar al conductor wey? ¿Será que matando al conductor se evita todo el pedo wey? Vamos a ver. Vamos a matar al conductor ahorita wey. Digamos que ese va a ser mi objetivo en estos pinches momentokios. Todavía no. Estoy en eso. Bien. Mira, debes entrar con sigilo. Es importante. Paul es una rata y las ratas siempre abandonan un barco que se hunde. No debes sospechar nada hasta que sea tarde. Y no lo olvides, AJ. Está dando una fiesta. Así que averigua dónde secuestra la carne y cuélate con ellos. Tú no te vayas. No te vayas, no te vayas. Huevos. Creo que ahí está mi puerta wey. Ese es mi acceso creo. Sería lo más lógico wey meterme por ahí. Venga, que no me descubran, que no me descubran. Quiero a todo el mundo del almacén dentro del camión. Y no metemos a los prisioneros del almacén en el camión. Se necesita wey. Es que hay alguien, parece que hay alguien. Creo que se cagó encima. Ok, voy por mi flecha. Voy por mi flecha wey. No voy a hacer que luego las necesite y no las tenga cabrón. Eso sí va a ser un epic fail. Cuélate en el camión. Ah, es que mi objetivo es colarme en el camión. Sinceramente no lo había leído. Ok, no necesito matar a todos esos hijos de perra. Solo colarme en el fucking camión. Sí, verga, qué pedo wey. Yo pensé que me iba... Pensé que iba a empezar a gritar y me iba a delatar wey. Zaval. Voy por Paul. Captúralo si puedes, hermano. Quiero que pagues lo que ha hecho Akira. Sigue escapando muchísima gente de las aldeas cercanas. Así que si encuentras a alguien vivo ahí, ayúdale a escapar. Pero entra en silencio. ¡Una madre! Estos vergas siguen diciéndome que en silencio. Váyanse a la mierda como no son ustedes los que están aquí wey. Si fueran ustedes les aseguro que se abrirían paso a tiros. Cabrón, es lo más sencillo. Y más rápido también, por cierto. Creo que ya están marcados todos, ¿no? Quizá uno que otro rarito por ahí que se me ha de haber escapado, cabrón. Allá no hay nadie. Qué raro. Es una torre de vigilancia. Pensé que iba a haber alguien, wey. A ver qué pasa si lo mato, wey. Puta, oculta los cadáveres. Eso sí fue una mamada, wey. No debí de haberlo matado definitivamente, eh. ¡Verga! Ah, la verga no, ya fallé, wey. Fallé, ni pedo, wey. Pero por lo menos lo maté al hijo de su puta madre. Ahí venía el otro loco, ese verga. Traía un machete en las manos a ese chamaco, wey. Ok. Ya sabía que no me debían de ver, pero... La verdad es que se me salió de control todo esto, wey. ¿Dónde está el hijo de puta que estaba aquí, wey? El que supuestamente maté hace rato. Verga wey, como le hago para liberar a esos vergas Libera a los esclavos Chinga tu madre wey Puedo agarrar munición aquí Que hay dos esclavos, pero si mato a uno A ver, vamos a ver que pasa si mato a uno Chinga su madre Solo dice que oculte los cadáveres, pero no pasa nada Esta Verga, viene en llamas hacia mi wey Ah no, ok, no viene hacia mi, perfecto La madre Verga, siguió corriendo en llamas wey La verdad que no me veas hijo de su perra madre A huevos Ya los liberé, no O sea, ya maté a todos No me vayan, no me vayan a ver ahorita wey Ya que maté a todos Capaz si alguien, no sé, algún hijo de puta Maricón escondido, cabrón, me va a salir viendo Yo lo sé wey Yo lo sé, es que queda esa corazonada Queda ese puto presentimiento Además esa chingadera está tirando fuego ¿Por qué wey? Yo jamás le disparé No wey Oye, libera aquí a tu pariente papá Venga No verga, que liberar Ah, verga No puedes liberar a tu mamá wey Tanto trabajo te cuesta liberar a tu mamá O no eran estas a las que tenía que liberar Yo creo que no porque A los seres que me marcan están acá wey Ni en cuenta wey, de aquí es un desmadre eh Ni en cuenta del soñengo de verga que acabo de hacer wey Me quiero evitar problemas Pude haberlo matado a quemarropa O sea, con el cuchillito Pero sinceramente prefiero evitarme problemas No quiero ser descubierto wey Ah, su madre wey Sobre todo Es que este tipo de misiones no me gustan Porque no tengo margen de error wey No tengo margen de error Me descubren y a chingar mi madre Me voy al checkpoint Vamos a ver que tiene esta cara de tucha aquí A ver, vamos a saltar esta pendejada wey Creo que el primer rehén está aquí adentro Nunca digas que no a un cliente La próxima vez que digas que no Te quedas sin dientes Mierda tu madre Hola anciana Eres libre, escapa Eres libre, escapa Y por favor regálame un checkpoint Sería hermoso que me regalen un maldito checkpoint Que te hincas ahí cabrón O sea, te dije escapa No hincate y ponte a orar wey Y no me regalaron checkpoint Culeos de mierda Hijos de su pinche madre wey Salta pues, escala Ya lo vas entendiendo Debes aprender las reglas Deberías haberlo visto Llorando y lloreando Con la cara toda roja Ah, y me dicen ¿Por qué me haces esto? Como si necesitara una razón Creo que eso no fue bueno Me dio, me dio Pero no alertó a nadie No le dio tiempo No le dio tiempo Por favor juego No le, puta madre Ah, maldita sea wey Pero si no le dio tiempo De alertar a nadie Cabrón La verga wey Puta madre Voy a tener que empezar wey Ah, la verga Wey, 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 wey Voy a tener que matar otra vez A los que están al principio Ve no mames wey Es que eso está muy culero Cabrón Esta mamada así no se vale wey O sea, que pedo A ver, ahí había un Jijo de su perra madre En donde venga está wey ¿Dónde está el otro wey? Del rayito ¿Dónde está el del rayito? ¿Quién sabe en donde mierda Está el del rayito, eh? ¡Venga tu madre! Ah, la verga ya me vieron Los dos me vieron wey Los dos me vieron Los dos No uno Los dos Su puta madre wey No, es que Ya voy a empezar a desesperarme A desesperarme wey Yo me conozco perfectamente bien Y sé Que cuando ya iba muy avanzado Y me regresan tanto Empiezo a desesperarme wey Y empiezo a hacer las cosas mal Así se los digo wey O sea Puta Llevo toda mi maldita vida Viviendo conmigo Como para no conocerme Como puta madre soy wey Intento hacer las cosas Más rápido Y peor Me salen wey Porque la neta Me desespero wey Me desespero También me desespero No encontrar al otro Hijo de su puta madre wey En marcha La verga Dale Mierda Ya me vieron otra vez wey Mames Ve Ve de donde salió este verga wey De donde mierda salió ese cabrón wey Para empezar wey Y ese verga es el que estaba buscando Y jamás encontré pues De la nada Salió ese verga Salió de la maldita nada Saben que Yo creo que haber matado A todos esos vatos Hace rato Fue pura suerte cabrón La neta Fue pura pinche suerte wey No los voy a poder matar Acá está Acá hay otro hijo de su chingada madre A ver Marca todos Allá está el cara de huevo Hasta allá Refundido en casa de su madre wey Mejor me voy por otro lado cabrón La neta este pedo está muy cabrón eh Así 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 Está muy cabrón No se puede Esclavos liberados Ah o sea Ya está liberado el esclavo Que liberé hace rato De que me sirve Si de todas maneras Tengo que pasar por toda esta desgracia Otra vez wey Nada mejor que carne fresca A ese verga si tengo que matarlo definitivamente Ok perfecto Todo bien Todo ok Muy bien Este rato vamos a apuñalearlo Ya está vomitando de borracho eh Muy bien Muy bien Creo que el hijo de su puta madre Que me vio hace rato Es un verga Que estaba ahí En esa maldita torre wey ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué? ¿Cómo que vieron un cuerpo? Pero si no he matado a nadie Que esté en su visión En su campo de visión wey Ahora estos vergas Ya imaginan cosas wey No mames Eso que estaban haciendo Con los guantes quirúrgicos Es asqueroso A la verga Miren Estuve a punto De perder wey No con esa no O me va a creer que voy a disparar Con esa madre wey Ten atentos que yo me voto a la verga wey Hay muchos problemas ya wey Hay mucho 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 movimiento wey Ya Es que hay alguien aquí adentro Parece ser que hay alguien aquí adentro Pero como chingados entro wey Carajo ¿Por dónde entro? Puta madre No hay puertas wey No hay puertas La neta la neta No hay puertas cabrón Ay 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 Espérate 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 Parece que viene otra vez para acá No Se está alejando más Venga Ya perdí al otro objetivo Había un objetivo aquí wey ¿Dónde está? Me van a ver A la verga A la verga A la verga No mames No seas mamón Sin sobrevivientes No es que lo más fácil es matarlos wey Matándolos me quedo con total libertad wey De hacer lo que se me hinche el huevo a hacer Ahí viene ese verga otra vez de regreso No wey Yo no quería incendiar ese verga Porque siempre agarra fuego wey Ahí viene el otro maniático Ahí viene el otro agalambado wey Neta cabrón Ese pinche momento incómodo En el que lo único que quieres Es que te trague la maldita tierra Voy a empezar a matar con el sniper mejor wey Problema resuelto Ese verga ya es una sorpresa Ese verga no lo tenía contemplado Oh su madre wey Eso fue suerte Me dio wey Ya valió verga todo wey Valió verga todo cabrón Todo valió madre Ya pierde rápido wey Pierde rápido por favor Que raro o sea ¿Por qué lo perdió? Chingao Ahora si me sorprendió wey O sea se los digo en serio Quedé sorprendido De no haber perdido wey Porque Hace rato tenía menos O sea Hace rato la verdad es que era menos lógico que perdiera Hace rato si fue una estupidez haber perdido Porque Antes de que ese cabrón disparara Yo lo maté Solo me vio Pero antes De que disparara Ya estaba muerto ¿Cómo entro aquí wey? ¿No hay este verga? No Chingao ¿Cómo entro wey? Acá está la puerta Vamos, vamos Sal de aquí Y mantén la cabeza Vamos, vamos Venga Venga Queda uno Me queda uno Para acabarlas de joder Esta mierda está de noche wey Fuera de día Podría haber mejor Bueno, la neta Si me sorprendió bastante No haber perdido O sea No es que me esté quejando No es que me moleste No haber perdido ¿Verdad? Sino que Me molesta haber perdido La vez anterior Que era una vez En la que tenía menos O sea En la que las tenía menos De perder wey Si me entienden O sea No mamen Cuando no tengo que perder Pierdo wey Cuando tengo que perder No pierdo Merguísima Pinche juego Contreras El hijo de su puta madre Una vez Vi a Nur Perder los nervios En la arena Gritaba Algo Por su familia Ni siquiera Sabía Que estaba Cazado Genial Enemigos Podría hacerlos Estallar a todos Con esa madre A ver Digamos que fue Bastante arriesgado Hacer eso Pero eliminé A cuatro de un tiro Wey O sea Toda ventaja Tiene su consecuencia Su desventaja No hay Un enemigo aquí Genial Hay vía uno Necesito que te pongas A tiro cabrón Bien 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 Vamos bien Remexito Vamos bien Quiero bajar Wey Se los juro Ahí está Ya la vi Ya la vi Ya la vi Pero el problema Es como entro Aquí está Venga Hola Por favor no grites Por favor dame Checkpoint Por favor Denme un maldito Checkpoint Por fin Libere a algunos prisioneros Bien Cada persona liberada Es otro soldado Para la causa hermano Ahora termina Lo que tienes que hacer Bendito seas Encuentra la oficina Perdón Entra en la oficina De Pleur Y tengo que entrar Silenciosamente Señor Richeos Pero Eso ya lo vamos a dejar Hasta el otro Hasta el siguiente episodio Señores Puta Esta misión está Muy larga Señores Llevo mucho tiempo Invertido en esta Pinchy misión La verdad es que Está bastante larga Pero pues Se entiende señores Tengo que entrar sigilosamente Y todas las misiones Que necesitan sigilo Son tardadas Porque precisamente Hay que esperar El momento oportuno Para poder atacar Bueno señores Yo soy Rame Cadenas Esto es Far Cry 4 Recuerden que abajo En la descripción Están los links De mis redes sociales Para que vayan Me sigan Y estemos en contacto Y por cierto También no se olviden De dejar su like Favorito Suscribirse Comentar y compartir Señores Nos vemos hasta la próxima En otro episodio más Chao